BESTIAS SESIONES que vamos a subir a nuestras plataformas y difundir en distintos espacios Nos ha ayudado como a difundir nuestra música que más gente nos pueda ver a final de cuentas es como el propósito de la banda que la música se corra por todas partes Un festival de música, se podría decir pesada, alternativa que nos den estas oportunidades como de salir en el radio, en la tele en otros foros que no solemos estar Hablando un poquito de la edición en México creo que ahorita tiene un buen nivel, un buen auge El proceso creativo es como retomar ideas de los cuatro y de la música que escuchamos, que tratamos de escuchar El proceso creativo ya con otros colectivos pues es de respeto y de apertura Se dio muy natural el proceso de adaptarnos musicalmente no tratamos de pensar demasiado y rebuscar y todo sino que se dé así de una forma que nos llene Creo que es importante y se agradece a la oportunidad y así como nosotros estamos aquí también hay un montón de bandas que pueden representar muy bien a la escena local Muy gratificante para nosotros que se nos tome en cuenta al lado de músicos tan grandes como los que van a estar también en este festival Es bien interesante como la colaboración de Bestia con Arca y Arca con Bestia porque apostó por nosotros dejándonos la personalidad que tenemos y apostar por el riesgo y por los públicos que vamos a buscar y nos dejó hacer y cuidar nuestra personalidad en cuanto al nombre, contenido y todo y fue más bien como para catapultar lo que es Bestia ¡Gracias! 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 Un saludo